Amiga por favor no me vayas por dejar, te pido que tu amor no me vayas a quitar Y al decir que más de nada va a ser igual, me quedo con el cielo de lo mejor de la madre Antes era mi vida, fue un pedicio verdad, que ya que no había nada que me hiciera llorar Pero hoy que decidiste alejarte de mi, mi vida me triste ahora ya no puedes vivir Me quedo con la rabia sin tirarte para ti, y de saber que nunca volveré a amar así Me piensa que tu boca no volveré a besar, y sabe que tu cuerpo ya no vaya a matar Me quedo con la rabia sin ti, me quedo con la rabia sin tirarte para no poder mirar Antes era mi vida, fue un pedazo ya se había de acabar, te pido que tu amor no me vayas a acabar ¡Aquí me vayas! ¡Canta! ¡Faisado! ¡Santa! ¡Faisado! 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 Mira, por favor, no me vayas a alejar, desde aquí lo pinto vos no me vayas a llorar. Mirá que si te vas ya nada más es igual, me quedo contecido y no voy a jamás. Hasta será mi vida hoy que dice verdad, que ya se va a ver nada que me hiciera llorar. Pero hoy que decidiste alejarte de mí, mirá que desde ahora ya no quiero vivir. Me quedo con la rabia de sentirás que es así, y de saber que nunca volveré a amar así. Me quedo con la rabia de sentirás que es así, y de saber que ya no voy a jamás. Si la fe la dice más que es de verdad, y me quedo con estos ojos ya se puede mirar. Me quedo con la rabia de sentirás que es así, y de saber que no voy a jamás.